Voy manejando el camino a la parcela y estoy preocupado porque está el cielo muy amenazante. Dicen que va a llover y la verdad es que en cualquier momento empieza a caer el agua y no es un problema estar echando el hormigón con yo, así que cruzo los dedos para que mi chelada no se equivoque y esto parta más tarde. Previamente en la parcela del decorador nos compramos un terreno donde vamos a construir nuestra nueva casa. Y bueno, por supuesto que teníamos que pedirle ayuda a nuestro arquitecto favorito, que es Rodrigo. Lo que pasa es que el primer diseño que nos presentó no nos gustó mucho, así que tuvimos que pedir una nueva versión. Ya tenemos el diseño y ahora nos vamos a poner manos a la obra. Hola, hola, somos Aldo y Daniela y estamos construyendo nuestra nueva casa. Y en esta miniserie vamos a contarles todos los detalles con el paso a paso. Lo primero que debemos hacer una vez teniendo los planos listos es trazar el terreno. Para eso se marca en el suelo, en el lugar donde va a quedar la casa puesta, en el lugar definitivo. Así que ahí es muy importante no equivocarse porque ya de ahí no hay vuelta atrás. Así es. El primer paso es que una retroexcavadora vaya al terreno y perfore todo el borde de los cimientos. El problema es que cuando pasó eso, la Dani encontró que la casa se veía muy chica. Estoy preocupada, creo que se ve muy chica. Yo creo que, no sé, a lo mejor hicieron algo raro, malo. La perspectiva de todo ese espacio cambió muchísimo. A medir se ha dicho entonces. Algo pasó. Algo pasó aquí. No sé, demasiado chico. Y bueno, con Winch en mano la Dani se dio cuenta de que estaban bien las bebidas. Y Dani, ¿cuánto mide? 6,80. Está bien. Es solo un efecto de proporciones. Para llenar los cimientos vamos a utilizar hormigón armado en camión. Porque en realidad es un hormigón que es mucho más estable, que viene bien mezclado. Y nos aseguramos de que las bases de la casa queden firme y no se vayan a romper. Y bueno, tenemos todo listo. Tenemos la zanja lista y vamos a esperar que llegue el camión. El problema está en que haya anunciado lluvia. Voy manejando el camión en la parcela y estoy preocupado porque está el cielo muy amenazante. Dicen que va a llover. Y la verdad es que en cualquier momento empieza a caer el agua y no es un problema. Estar echando el hormigón con lluvia. Así que cruzamos los dedos para que Michelin se equivoque y esto parta más tarde. Y al final igual nos pilló la lluvia, pero por suerte fue una cosa más suave. Y alcanzamos a terminar todo antes de que se largara con todo. Para poder eliminar todas las burbujas que quedan dentro del cemento, hay que utilizar un vibrador que lo mueve y con eso elimina estas burbujas. Luego que están listos los cimientos, los dejamos curar unos días y empiezan a armar los moldes para poder armar el sobrecimiento. El sobrecimiento se hace sobre la altura del terreno, por supuesto. Lo dejamos a 40 centímetros y se hace una estructura por el borde de madera. Dentro de este sobrecimiento van cadenas de fierro. Eso ayuda a poder amarrar la estructura y que quede todo amarradito para que no se vaya a soltar en caso de un terremoto. De esa manera nos aseguramos de que la casa sobreviva a los terremotos. Para llenar estos moldes que ya habíamos hecho, tuvimos que contratar otro camión de hormigón. ¿Cuánto hormigón llevamos ya a esta estructura? ¡Ay, suma y silla! Parece que no se acaba nunca el hormigón. ¡Sí! Luego que se llena esta estructura con el hormigón, en la parte de adentro se llena con tieva, un estabilizante. Exacto, no es que sea todo hormigón, sino que ahí se quede carísimo. ¿Tendríamos que sumar cuántos camiones más? Sí, no es necesario eso. Y luego este estabilizado es compactado de manera tal de que quede bien estable en el piso para poder preparar todo para después hacer el radio final. A continuación de eso se pone un plástico de polietileno para evitar que pase la humedad desde la tierra y emerja sobre la superficie. Sí, y esto, esta es una solución tan sencilla, pero que en muchos casos lo pasan por alto y terminan teniendo problemas de humedad por capilaridad, porque siempre de la tierra viene la humedad. Y tenemos que evitar que esto entre a la casa, porque puede pasar que después se le humedazca las paredes, se le sople los revestimientos del piso. Esto puede ser un tremendo drama si no se hace. Así que es muy importante que apliquen este plástico. Y luego del plástico se pone una malla. Esta malla ayuda a poder afirmar todo el radier para que no se vaya a quebrar. De esa manera queda también como todo amarradito. Y la malla también se amarra como a las cadenas que quedaron en la orilla. Entonces de esa manera queda todo ahí estable. Una malla metálica. Algo muy importante que hay que calcular desde el inicio es, por supuesto, dónde van a ir los tubos del desagüe. Porque esto se hace antes de terminar todo el proceso del radier. Tiene que quedar listo, si no, imposible porque después hay que perforar o arreglar en el camino y ya con el cemento es imposible. Y por último tuvimos que pedir otro camión de hormigón para terminar el radier. Yo no sé cuántos metros cúbicos de hormigón llevamos. Ya perdí la cuenta porque fueron tantos. Demasiado. Así que estamos con la base completa para empezar a construir la estructura. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo porque ahora vamos a cerrarlo aquí. En el próximo capítulo vamos a ver la estructura. Muy importante. Así que quédense atentos. Nos vemos. Chao. Chao.